...contento por todo lo que viene aconteciendo a favor del Movimiento Fuego Republicano. Es increíble lo que viene aconteciendo, no tenemos un año, sin embargo vamos dando pasos firmes y seguros. De otro lado, quiero invitar a todos los licenciados del ejército peruano para el día 24 de marzo, el domingo 24 de marzo, este domingo 24 de marzo a las 9 de la mañana en Girón, Cusco, 121, quinto piso, centro de Lima, esquina con el Girón de la Unión, se van a reunir todos los licenciados del ejército peruano para escuchar la exposición del coronel del ejército peruano en retiro, Hugo Robles del Castillo, sobre la situación de los hermanos licenciados procesados injustamente por más de cinco años, sin prueba alguna y atacados ferozmente y en forma cobarde y vil por generales, comandantes, coroneles, o sea, oficialidad de alto rango en contra de licenciados del ejército peruano que solamente llegaron a los cuarteles a cumplir con su patria y a obedecer a sus supuestos honestos y patriotas oficiales. Pero ahora, en un proceso judicial, después de 25 años, los extraen de sus zonas de residencia en el interior del Perú, los mantienen presos por más de cinco años y encima, cobardes civiles, oficiales, altos oficiales del ejército, pretenden limpiar sus cochinadas, sus crímenes, sus asesinatos, culpando al licenciado del ejército, que en su época, soldados que tenían que cumplir simplemente órdenes. El coronel Hugo Robles del Castillo va a exponer, porque él es el abogado y presidente de la asociación, Carlos Yusti Acuña, y este coronel, héroe nacional, participó en la operación Chavín de Huántar, este coronel es el único que se ha encargado, el único oficial del ejército peruano, que se ha encargado en la defensa directa de los licenciados del ejército peruano, en calidad de abogado. Y el coronel Hugo Robles del Castillo, me consta, ha sido atacado, vilipendiado, ofendido, le han hecho el vacío muchos oficiales de alta graduación, incluyendo el abogado, de la parte contraria, han querido prácticamente bajarle, ¿no es cierto?, la moral, ofenderlo, humillarlo. Pero el coronel Hugo Robles del Castillo, a quien nos conocemos muchísimos años, es una persona íntegra, con muchos valores, y mucha fuerza, y por cierto, formación militar, y él sigue el frente. El día 24 de marzo, domingo 24 a las 9 de la mañana, esperamos a los licenciados del ejército peruano que nos vamos a reunir para escuchar la exposición jurídica del proceso penal en contra de los hermanos licenciados este domingo 24 a partir de las 9 de la mañana. Yo sí voy a asistir como licenciado del ejército peruano, como ex paracaidista, como ex miembro de las fuerzas especiales del ejército peruano. A mí me da lástima cómo se encuentra la situación de los licenciados en el Perú. Están divididos, fagocitados, en miríadas de grupillos y grupos y grupetes. Y la gran mayoría de licenciados del ejército peruano, del glorioso ejército peruano, están utilizados como burros de carga, como simples escribanos, juntas firmas para partiduchos, como simples hueleguizos de caciques regionales y provinciales. Lo que Jaime del Castillo propone es una mesa de trabajo donde que el hermano licenciado, mi hermano licenciado, no sea pues un burrito de carga, no sea un cholito hueleguizo, no sea un simple lustrabotas de caciques y de locos fumones, disque, héroes o próceres nacionales. Lo que Jaime del Castillo propone a sus hermanos licenciados es una mesa de trabajo. Donde todos nos sentemos en igualdad de condiciones, porque hay licenciados muy preparados, gente muy inteligente, gente muy trabajadora y también gente muy experimentada en temas políticos, que nos sentemos en una mesa de igual, igual. A ver cómo es que tenemos que llegar al poder, por las vías de la legalidad. Basta ya de ese licenciado hueleguizo, de ese licenciado lamebotas, de ese licenciado mulita de carga. Eso es lo que Jaime del Castillo propone. Yo también soy licenciado y a mí me molesta, me fastidia, como a mis hermanos licenciados, los tratan como si fuesen pues chulillos, ¿no? Chulillos, la indiada, la peonada de toda la vida, no. Nosotros proponemos una mesa de trabajo donde trabajemos, valga la redundancia, de igual, igual. Este 24 de marzo espero verlos reunidos. Porque yo como licenciado siento vergüenza en la forma como están divididos tontamente los licenciados del Perú. Cuando es el momento en que los licenciados tienen que tomar decisiones para salvar esta república. Pero los licenciados tienen que actuar como gente madura, como gente inteligente, como gente líder, y no como chulillos, no como burritos de carga, no como lamebotas. Este 24 de marzo, entonces, reunámonos a las 9 de la mañana, el domingo, 24 de marzo. Convoco a todos mis hermanos licenciados del ejército peruano, sin excepción. Domingo 24 de marzo a las 9 de la mañana, en Girón, Cusco, 121, Quinto Piso, esquina con el Girón de la Unión, para escuchar la exposición del abogado defensor de nuestros hermanos licenciados, el coronel retirado, o en retiro, Hugo Robles del Castillo, héroe nacional, Chavín de Huerta. Muy bien.